cuál es la razón este vídeo si va a ser corto cuál es la razón del ataque constante a riquelme por parte de los medios por parte de bueno de toda esa porquería y además también podemos sumar a los clubes en cierta forma no sobre todo no digo tanto a los ex jugadores o gente del fútbol pero sí a esa gente que está en los clubes que no tiene nada que ver con el fútbol y son los típicos directivos rompe bolas porque hay tanto odio hacia riquelme no voy a meterme en river porque ahí sería puramente deportivo la cosa a mí nada me provoca más risa que ver un comentario y decir soy de river pero riquelme es un crack soy de river pero admiro a román mentira nunca lo admiraron jamás fue así siempre tuvieron un odio hacia riquelme y se nota ahora que eso era así así que yo nunca me creí esa pelotudez ese falso modismo de intentar quedar bien diciendo mira que riquelme es un crack y sigue riquelme es un crack la verdad que no me había dado cuenta gracias por tu comentario me recibe entonces no solamente me enfoco en eso sino porque siempre que aparece la palabra riquelme hay un quilombo detrás que se le crea porque siempre que riquelme habla parece ser que el 90% de los seres humanos en este país lo detestan bueno la razón es muy simple porque me como jugador nunca le cayó bien a los medios riquelme nunca tuvo una relación buena con los medios como jugador porque bueno riquelme entiende lo que son los medios cosa que se ve que el 9 goleador de boca histórico con quien riquelme no no tenía buena relación bueno se ve que que ese 9 goleador histórico máximo goleador de boca se ve que él no entendió y me animaría a decir que muchos de sus compañeros que lo seguían no entendían lo que son los medios de comunicación por ahí guillermo que lo mencionó si lo entendió pero el resto queda claro que no no lo comprenden o se dan cuenta tarde se dan cuenta cuando las cosas no salen bien yo creo que gago por ejemplo gago ahora que es técnico lo ve de otras perspectivas y evidentemente muchos cuando llegan a ser técnicos o directivos como milito y acá incluye tanto a diego como a gabriel ya sea como tengo como dirigente no importa ahora una vez que vos entras en el mundo laboral del fútbol que no es ser jugador tu perspectiva de los medios cambia y evidentemente riquelme cuando dejó de ser jugador y se dedicó a disfrutar de su vida cosa merecida empezó a tener más relación con los medios porque claro él entiende que cuando uno es jugador la relación con el hincha es mucho más fluida porque se ve todos los domingos todos los días en los entrenamientos digamos que estás cerca del hincha ahora cuando ya no estás jugando más y no volvés al mundo del fútbol ya sea como técnico como dirigente estás completamente afuera por más que seas riquelme sos un outsider tremendo de hecho el cabezón rusher y reconoce esto y es así no es fácil de un día para otro salirse de ese mundo y que ya el foco de atención no esté sobre vos y hay gente a la que le gusta hacer el foco de atención y otra gente a la que no le gusta pero lo aceptan quizás porque entienden lo que hicieron como jugador entienden la influencia que tienen y también entienden en qué club han estado y riquelme entiende esto los que no lo entienden son los periodistas ya que ellos viven del mundo del fútbol ellos están siempre alrededor del mundo del fútbol y les cuesta no les cuesta aquellos que han jugado al fútbol o estuvieron en el fútbol como deportistas como dirigentes y entran en los medios es decir entran en ese entorno que rodea el fútbol lo ven de otra forma evidentemente ahora estos periodistas que toda la vida han vivido del fútbol sin participar en él sino más bien aprovechándose de él y ellos no lo comprenden como tal evidentemente riquelme nunca tuvo intenciones de ser amigo del pollo ni de hacerse amigo de periodistas a pesar de que te ves intentó meter eso cuando habló desde china y te ves debería saber que seguramente le pase lo mismo él ahora que te ves es un ex jugador y no juega más y seguramente te ves tenga que ir a los medios a hablar porque si no su imagen desaparece y esto no quiere decir que te ves se va a hacer amigo de los periodistas no creo que te ves va a entender que los medios son una pantalla para poder seguir vivo en cierta forma en el mundo o sea que el hincha te vea otra vez por lo cual digamos que esto hay que entenderlo y además de todo esto con los medios que riquelme nunca se llevó bien y demás riquelme entiende que los medios hablan y hablan y hablan viven de eso viven de hablar no importa si hablan cosas buenas o cosas malas eso a ellos no les importa ellos hablan ellos hablan y por ende boca que es el club más grande de la argentina o por lo menos es el club del que más influencia se tiene ya sea para bien o para mal o sea esto de tener hinchas de boca y tener antivocas no importa si sos hincha de boca o estás en contra de boca lo importante es que vos de alguna manera te relacionas con boca y por ende los medios van a sacar provecho de eso riquelme entiende esto de hecho lo dijo con gustavo lópez y lo dijo en teis sports y en tnt sports él sabe que los medios tienen que hablar de boca y no importa si es insisto no importa si son cosas buenas o cosas malas pero mientras hablen de boca está bien a ellos no les cambia porque ellos van a vender igual porque la marca boca vende por sí solos directamente por lo cual ya saliendo de la relación de riquelme con los medios vayamos a lo político y es que riquelme como dirigente o bueno como candidato en su momento sacó al macrismo de boca esto es así sacó al macrismo de boca no sé si fueron 21 años de macrismo o 25 y cuando digo macrismo no me refiero al macrismo político que vemos en la tele de hecho el macrismo político no existe lo que existe es el anti kirchnerismo y macri saca provecho de eso pero el macrismo como tal políticamente no existe ahora si es cierto que en boca macri ha tenido influencia sobre todos los presidentes que vinieron después de él y evidentemente la gestión macri deportivamente fue la mejor eso no hay duda ahora eso no quiere decir que macri haya sido un buen presidente o que macri sea un buen tipo o que macri realmente quiera a boca o que macri sea un tipo honesto y que le haga bien a boca la clave de la era macri fue bianchi macri lo banco hasta cierto punto y después ya vimos lo que era macri realmente con la famosa rueda de prensa y angelici evidentemente sabemos el tipo de persona que es y el tipo de dirigente que es por lo cual no es fácil cortar una racha tan larga de años en boca y tampoco es fácil meterse en el mundo de la política por lo cual riquelme está entrando en la política del fútbol argentino por lo cual desde afa desde la cormebol y desde los otros clubes del fútbol argentino riquelme es un extraño que ha ingresado en ese mundo tan asqueroso que es la política del fútbol argentino y del fútbol continental entonces es normal digamos y digo normal entre comillas que con riquelme exista mal hazaña es así aún así a pesar de esto riquelme sigue manteniendo ese toque característico que siempre le dio la distinción que es ser muy irónico ser muy sarcástico y responder con cierta evasión digamos si un periodista pregunta algo y vos sabes que es con mala intención le respondes casi burlándote de él o o sea las típicas respuestas que riquelme siempre daba a los periodistas cuando era jugador que si boca juega mal pero estamos punteros o sea seremos menos malos que los demás frase que dijo y que y que es cierta es cierta a pesar de que el periodista tenga razón vos sabés que esa pregunta es innecesaria la estás preguntando para que mañana salga en título riquelme dijo tal cosa o riquelme criticó el juego además la peor época de riquelme con la prensa fueron también los años más jodidos de boca deportivamente 2009 2010 y ya con falsión y ahí la cosa cambió pero si es cierto que las preguntas riquelme sobre el juego eran para que para atacar a falsión y porque si riquelme decía si boca juega mal es un palo al técnico y justo el técnico ahí era falsión y por lo cual riquelme entiende cómo es el juego de los medios y a pesar de que él y falsión y no tenían la mejor relación que tampoco era mala pero evidentemente no era buena riquelme sabe que decir que boca juega mal es atacar directamente a falsión y a su técnico y él comprende que eso genera crispación y puede complicar el ambiente en boca por eso riquelme sale y sarcásticamente le contesta estamos punteros o sea por más que tengamos suerte el resto se ve que juega peor que nosotros es así y ahora que riquelme es dirigente en boca que dice lo mismo riquelme no puede salir y decir si boca con ruso jugaba mal o con bataglia jugaba mal no puede salir y decir eso no puede porque si riquelme sale y dice si estamos jugando mal que van a decir que van a hacer los diablillos la prensa para decir riquelme le pegó un dardazo a bataglia va a salir el cabezón rulleri que entendió perfectamente este juego y se aprovecha de él y va a decir riquelme como tipo me decepcionó cómo vas a matar hacia el técnico va a salir el calle mar que cuando quiere es inteligente y va a decir cómo va a matar el técnico y dirigimos romanes dirigimos si riquelme sale y dice lo que realmente piensa sobre el juego de boca va a pasar eso con la prensa por lo cual lo que riquelme dice es lo que tiene que decir por ahí exagerando pero él sabe él sabe lo que dice y si él exagera él sabe que está exagerando él sabe lo que dice por eso a la gente de boca le digo que este es el juego de riquelme riquelme juega en base a las reglas que la prensa usa es normal que por ahí nos choque un poco es normal que por ahí no nos guste mucho de hecho a mí no me gusta a veces sin embargo lo entiendo sé por qué lo hace y me parece bien por momentos me parece poco exagerado que diga que boca ha sido el club que mejor compitió en los últimos dos años por lo menos me parece un poco exagerado ahora también es cierto que racing independiente y san lorenzo están mucho peor que boca y también son integrantes de los cinco grandes y también lo son ahora de esos clubes no son tan mala leche en la crítica como lo son con boca y a boca le pegan además de que de que le apegan por ser boca le pegan porque está riquelme y no se lo bancan directamente dicho esto entendamos que román lo que hace es jugar el juego nos podrá gustar o no el juego pero el juego es así el juego es así y le podrá gustar a los hinchas de river sin embargo las cosas son así de hecho ellos saben que lo que digo es verdad porque con gallardo lo vivieron y lo viven con simione también con jota lópez también con aguilar y pasarela también así que ellos deberían entender cómo son los medios y cómo hay que jugar las cartas en estos asuntos así que nada el vídeo no fue corto para nada otra vez sin embargo es importante recalcar lo que está pasando con riquelme en la tele un saludo ahora sí y buen domingo